Hola, bienvenidos a mi canal TipsyMás. En esta ocasión vamos a elaborar dos caballitos para niño y niña, súper tiernos y hermosos de bombón. Excelentes para centros de mesa de un baby shower o para el cumpleaños de un año. En fin, para cualquier evento de bebés queda súper bien. Si eres nuevo por aquí, te invitamos a que te suscribas y activa la campanita para que te lleguen todos los videos próximos. Y puedas disfrutar de estas dulces manualidades que cada semana compartimos con todos ustedes. Y ahora sí, comencemos. Vamos a utilizar Realizing de colores. La receta de este video ya lo tenemos en el canal. Si quieres aprender a realizarlo, te estaré dejando el link en la cajita de información. También utilizaremos palos de madera, bolsas de celofán de 14x25, listón, azúcar glas, bombones gigantes, de preferencia esta marca porque los bombones vienen más alargados y todos son de color blanco. También bombones largos de trenza color rosa y color azul. Bombones miniatura de color rosa, azul y blanco. Para armar nuestro caballito vamos a utilizar dos bombones gigantes de color blanco, un bombón de trenza y tres miniaturas, dos de color rosa y uno blanco. Y para la base de nuestra brocheta vamos a utilizar un bombón de trenza escarchado en rosa. O también puede ser la mitad de un bombón super gigante escarchado en rosa. Aquí ya ustedes decidirán cuál de estas dos opciones quieren para su brocheta. Y el link del video para escarchar los bombones se los estaré dejando en la cajita de información. Vamos a cortar este bombón a la mitad y vamos a sellar la parte pegajosa con azúcar glas. Y de estas dos mitades solo ocuparemos una para la cabeza de nuestro caballito. Ahora vamos a colocar los bombones de esta forma. Y para centrar bien el caballito y que los bombones no se balanceen, insertaremos el palo de forma inclinado. En realidad es muy poquito lo que vamos a desviar. Lo que sí les pido es que se fijen muy bien en cada detalle para que todo quede muy claro y no tengan dudas al momento de realizar su brocheta. Y de verdad que les va a encantar porque quedan muy bonitos. Aunque al principio no le van a encontrar forma, pero ya con la decoración quedan súper lindos. Y recuerden humedecer antes el palo de brocheta para que los bombones se deslicen fácilmente. También vamos a ir agregando royalizing para que todo quede bien pegado y muy firme. Le vamos a pegar las patitas. Y así queda nuestro caballito ya armado. Ahora le vamos a poner toda la decoración que le hace falta. En este caso su pelo largo o melena. Y para ello vamos a utilizar la mitad de este bombón de trenza. Cortamos y vamos a abrir un poco el bombón. Después vamos a estirar suavemente. Y doblaremos de esta manera para que tome la forma redondeada. Después agregaremos royalizing. Y lo pegaremos aquí. De este otro vamos a retirar una mitad. Y el otro lo pegaremos aquí tratando que sobresalga un poco en esta parte. Ahora con el royalizing vamos a dibujarle el bozal, el ojo y la silla de montar. Aquí dibujaremos un medio círculo. Y rellenaremos haciendo forma de zig zag. Después con otro color haremos estos pequeños círculos. Y miren que bonito va quedando. Son como pequeños espirales pero sencillos. También voy a dibujar un corazón. Aquí ustedes deciden si quieren dibujar esto o tal vez una flor también se vería muy bien. Y en este bombón vamos a escribir un texto. Aquí podríamos escribir es niña, mi baby shower, soy niña o en mi caso solo escribiré niña. Y a los lados pondremos algunas decoraciones. En este caso dibujaré un chupón. Y de este lado un biberón. Bien, así es como queda este primer caballito. De verdad quedan súper lindos. Y como les dije al principio no se le ve la forma pero ya con la decoración quedan así de hermosos. Ahora vamos a realizar otro en color azul. Las piezas son las mismas que les mencioné anteriormente. Lo único que cambia es el color. El proceso del armado también es el mismo. Y el palo como les dije vamos a ponerlo inclinado para que nuestro caballito quede centrado. Sin que se esté balanceando. Estas brochetas además de tu baby shower son perfectas para un cumpleaños de bebé. Los caballitos son muy populares así que con solo cambiarle el texto. Es decir, puedes escribir la edad de tu bebé, un feliz cumpleaños o simplemente escribir el nombre de tu bebé y cambiar el escarchado del bombón a otro color. Ya tendrías algo diferente y muy bonito. Bien, ya que pegamos todas las piezas vamos a decorar. Igual al primer caballito que realizamos utilizando el color azul. Y espero que esta idea les haya gustado mucho, que les sirva de mucho para su baby shower o para el cumpleaños de sus bebés. Es una brocheta muy fácil de hacer, no lleva mucha decoración y el resultado en lo personal me encanta. Ustedes comentenme si también les ha gustado, dejen su manita arriba y que se vea chicas en los comentarios. Que les interesa, que quieren seguir aprendiendo más de estas dulces y bellas manualidades. ¡Gracias! 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 Esta es la otra opción que les decía con el bombón redondo para la base. En el centro escriben el texto y alrededor decoraciones relacionado al baby shower. Y si quieren algo mucho más económico les tengo esta opción, que es solo un bombón super gigante cortado a la mitad y tres bombones miniatura. Y toda la decoración solamente pintado con royal icing y el texto aquí mismo se lo ponen. Y ya es una opción más económico pero también muy bonito. El proceso del armado es el mismo al que realizamos. Todo es igual, lo único que cambia es que la decoración todo es con royal icing. Este otro que quiero mostrarles, miren qué bonito está, ideal para un cumpleaños. Aquí cambié el color del bombón escarchado a verde para simular el pasto. Y como es para niña solamente dibujé florecitas y ya se ve diferente. Igual si lo quieren para niño nada más le escriben feliz día y ya se vería muy bien. Bueno pues aquí les muestro todas las brochetas terminadas de estos lindos caballitos. Y también invitarlos a que se suscriban y activen la campanita para que reciban los próximos videos. Que también estoy segura les va a encantar. Regálenme un me gusta y comenten chicas, es muy importante su opinión. También les pido que compartan este video para que más personas conozcan de este canal. Y se unan para aprender de estas dulces manualidades que a todos nos encanta. Cuídense mucho, yo les mando un gran abrazo y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!